...que esta mañana extrañamente se registró un incendio en el piso quinto del edificio donde habría sido asesinado el patrullero de la policía Oscar Guevara. Las autoridades tratan de establecer si la conflagración fue provocada con el fin de destruir pistas para esclarecer la muerte del uniformado. Carolina Beltrán con este informe. Estas llamas... Ah, ya lo empezaron. ...consumieron a las seis y media de la mañana del domingo el piso quinto del edificio en donde el CTI de la Fiscalía viene recopilando importantes evidencias para dar con los móviles y los responsables del crimen del patrullero Oscar Guevara hallado muerto el pasado 21 de agosto en Chapinero. Labores de investigación de incendios. Fuimos acompañados por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía. Se hizo recopilación de alguna información. Y estamos a la espera del análisis y a las pruebas de cada una de estas evidencias recopiladas. Para generar una posible causa del incendio que... de lo que pudo ocasionar este incendio. Inmediatamente y al conocer lo ocurrido, el Cuerpo Oficial de Bomberos se trasladó a la zona de Chapinero. Ahora no podemos identificar si fue provocado o accidental. Sería prematuro decirlo. Es importante poder analizar con mayor profundidad y con mayor técnica la información que tenemos. Cabe recordar que el CTI desde que encontró el cuerpo recorrió el lugar y encontró evidencias del horror que vivió este policía, cuyo cadáver apareció envuelto en una sábana y con signos de tortura. La Fiscalía nos está acompañando en el proceso de investigación. Ellos están haciendo todo el proceso de recopilación del incendio y del día de hoy. En medio de la inspección, las autoridades habrían detectado en este lugar venta y consumo de estupefacientes. Allí también lograron determinar que el uniformado presuntamente habría estado en el sitio la noche del pasado martes. Una de las hipótesis que manejan las autoridades es que al parecer hombres que se encontraban en el lugar se dieron cuenta de que se trataba de un policía, razón por la cual lo habrían asesinado a golpes. Las autoridades se encuentran investigando si estos hechos ocurridos en la madrugada se trataría de una forma para eliminar la evidencia que permanece en el lugar, donde presuntamente fue asesinado el patrullero del CAI de La Gaitana.